Presumo de tener en mi hora la noticia más insólita de esta noche. Un tablao de estrellas abre sus puertas para una función única e irrepetible. Algún Kissinger de las variedades ha conseguido unir bajo el mismo techo, juntitas, juntitas, a Lola Flores, Marujita Díaz, Dolores Vargas, Maruja Garrido, Carmen Flores y Andrés Pajares. Te conformas con mirarme, te conformas con no hablarme, te conformas con decir que te mueres por amarme. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven ¡Vámonos! 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 De la victoria que tú he vivido! ¡Vámonos! 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 Si no me quieres creer, escucho un poco de amor. Me enamoré de un gitano, con la cabeza pelada, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con la cabeza pelada, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con la cabeza pelada, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con la cabeza pelada, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano, con tu esfuerzo por todos lados. Me enamoré de un gitano.